Desde hace algunos años, nos hemos percatado que al menos la prensa argentina tiene un claro resentimiento y desprecio hacia el fútbol mexicano. No, 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 yo no lo menosprecio al fútbol mexicano, digo que es una mierda, no es que lo menosprecio. No, 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 lo menosprecio, digo que es una cagada el fútbol mexicano y que si vamos a jugar nosotros, podemos presentar batalla. Para ellos, nuestro fútbol no existe, es aburrido, carece de principios futbolísticos e inclusive algunos de ellos consideran que es infumable ver un partido de la Liga MX. Hablando de Liga, ¿dónde se juega mejor el fútbol? Vos que conoces todo, ¿en la Argentina o en México? ¿Cómo vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar? No, no, Grillo. No, te salgan todos en Twitter. Lo mismo pasa a nivel selección, topándote con comentarios negativos hacia la selección mexicana. Esto fue un milagro de mil partidos, México le va a ganar uno que fue el de hoy. Si bien no tendrían por qué tener cierta animadversión ante el fútbol mexicano, sobre todo cuando a nivel selección siempre hemos sido sus clientazos. Solito, 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 la pulga, levanta el globo. Pero hay por lo menos una ocasión en que ese sentimiento tenía una razón. Al menos un día ese sentir se enfocó incluso en una sola persona. Media Argentina odió a un mexicano. ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a sacar por atrás? ¿Cómo está el recorrido que hace hoy? Pero no te puedas hacer ese recorrido. Conoce, el día que media Argentina odió al bofo bautista. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Era el 2005 y el torneo clausura de la Liga MX había finalizado. El América levantaba el título ante los tecos, alcanzando así a las chivas como máximos campeones. Algo que lógicamente pegaba en el orgullo rojiblanco. Y su siguiente desafío tenía que limpiar un poco la situación y todo pintaba bien, pues el rebaño llegaba como el primero de su grupo. El primero en el camino era Pachuca, a quien sin problemas terminó doblegando 4 a 2. Mientras que su siguiente rival, el gran Boca Juniors, se echó al cuadro de Junior por el marcador de 7 a 3. Por lo que pintaba un gran encuentro, siempre poniendo como favoritos a los argentinos. Y finalmente, el 2 de junio del 2005, estaba fechado el partido de ida en el Estadio Jalisco. Entre los jugadores importantes de chivas, estaban nombres como los de Ramón Morales, el Maza Rodríguez, Héctor Reynoso, Omar Bravo, Paco Palencia y, como era de esperarse, el bofo bautista. El máximo protagonista de esta historia. Fue un partido donde sabíamos que iba a ser difícil. Traíamos buen equipo. El partido comenzaba, y las acciones no se hicieron esperar, pues al minuto 12, anularon un gol a favor de Chivas, anotado por Palencia. Minutos después, Boca también mandaba una señal de ataque a la portería del rebaño, con un disparo que fue rechazado de manera fenomenal por parte de Jesús Corona, quien llegaba como refuerzo tras la ausencia de Osvaldo Sánchez. El partido seguía su rumbo, con ambos cuadros buscando la pelota, y con una intensidad importante. El bofo se mostraba con una gran personalidad, mostrando su calidad y su temple. Justo a nada de terminar el primer tiempo, gracias a un tiro de esquina a favor de Chivas, Ramón Morales cobraba, y Joni García aprovechaba un doble remate dentro del área para mandar el balón a las redes. Para el segundo tiempo, las cosas seguirían con la misma tónica, y no tardaron en anotar el segundo a pase de Ramón Morales. Cinco minutos después, Juan Pablo Alfaro haría soñar a toda la afición rojiblanca con un verdadero golazo. Chivas motivado, ¡el disparo! ¡Golazo! Nada que hacer para Bondian City en el arco. Chivas ya dando un baile a Boca tuvo el cuarto en los pies de Ramón Morales, pero el pato le quitó la gloria a Ramoncito. Aquí aparece el cuadro de Chivas. ¡Cabezazo! ¡A Bondancieri todavía! ¡El pato! Lo mejor estaba por llegar, pues al 67, Bofo no regalaba un golazo de antología. Capturaba el balón que quedó suelto luego de un rechazo en tiro de esquina, y con una media vuelta sacó un riflazo de fuera del área, para dejar sin posibilidades a Bondancieri de nueva cuenta. Una noche redonda para el rebaño, una fiesta en el Jalisco, y el Bofo fue uno de los hombres más destacados. Durante el partido, los futbolistas argentinos se vieron impotentes y frustrados. Comenzaron a tirar patadas por todos lados, pero lejos de calmar a las chivas, esto los motivó para dar el partidazo que dieron. Al menos el Bofo así lo declaraba. Cuando van perdiendo, pues lo que te dan son muchas patadas para ablandarte, pero si me motivaba más a hacerles jugadas. Por supuesto que esto no pasó desapercibido por la afición sudamericana, por lo que en el partido de vuelta, les harían saber al rebaño, que esto era una guerra, y no se quedaría así. Para empezar, cuando viajaron a Argentina, en cuanto llegaron al hotel, la hostilidad por parte de los aficionados de Boca, no se hizo esperar. Posteriormente, no pudieron entrenar, pues les recortaron la cancha y solo pudieron usar el área grande. Luego en el partido, les dieron un vestidor que era designado para equipos de tercera división, el cual carecía de casilleros, y el espacio era similar al de una cocina. Era una hostilidad brutal y una falta de profesionalismo por parte de Boca al tratar así a chivas en la previa. Pero todo se pondría peor una vez que el partido de vuelta en la bombonera comenzaba. Claramente, los jugadores de Boca seguían calientes por la tremenda goleada, golpeando su orgullo y entrando con todo desde el principio, siendo Bautista uno de los más afectados, pues debido a su carácter y su actitud, provocó que los defensas se fueran contra él con todo. Disparo de Barros Esqueloto, mete la mano para más fuerte sobre el Bojo Bautista. Y estaban esperando porque muchos jugadores de ellos dijeron, vas a ver allá, y me estaban amenazando que me iban a agarrar, que no iba a salir vivo de allá. Boca se iba con todo el ataque en el primer tiempo, poniendo en varias ocasiones a prueba los reflejos de Jesús Corona. El primer tiempo terminaba, y las cosas seguían 0 a 0. Galindo, técnico de chivas en ese entonces, no sabía si sacar a Bofo o mantenerlo en la cancha, pues estaba claro que era cuestión de tiempo para que la bomba estallara con el atacante de chivas, y todo el equipo, e incluso la afición de Boca. Fue ya en los últimos 10 minutos que comenzó todo. Bofo siempre fue un dolor de cabeza, tanto en la ida como en la vuelta, y luego de ir a disputar una pelota contra los defensas de Boca, recibió un cabezazo y un codazo. Luego de esto, Bofo comenzó a recibir insultos por parte de la afición que le gritaban de todo, y según cuenta el propio jugador, la gente arrancaba pedazos de cemento de las gradas para lanzárselos. Pues me empezaron a aventar pedazos de cemento. A lo que este le respondió haciendo la seña de 4 goles con sus dedos, provocando aún más la ira de los aficionados y de los jugadores de Boca. Les dice nada más esta señal de 4 goles. Y vamos 4. Pero que la bombonera, si dices eso, te van a coser. Fue Palermo el que vio el gesto en la tribuna, provocando que ardiera en cólera, tras varios insultos del argentino al mexicano, al ver que este simplemente lo ignoraba. La furia de Palermo se salió de control y le soltó un cabezazo provocando su expulsión. Tras esta acción, Bofo también se iría expulsado, y hay que decirlo, injustamente, pues en todo momento evitó las agresiones a pesar de haber recibido patadas e insultos durante 80 minutos. Mientras todos los jugadores de Chivas trataban de calmar los ánimos, Bofo se iba a las bancas, pues sabía que si se iba al vestidor, las cosas podrían ser peor. La afición estaba enardecida contra él. Bofo esperó en el banquillo hasta que la policía fue a ofrecerle resguardo para su trayecto al vestidor. El problema es que los vestidores quedaban del otro lado, y los oficiales lo hicieron rodear, pasando por la banca de Boca, en lugar de solo cruzar el campo, y evitar las agresiones tanto de aficionados, como del mismo equipo rival. En ese transcurso se observa cómo le tiran de todo a Bofo, mientras es protegido por escudos, pero lo más deleznable fue el escupitajo del técnico de Boca, Jorge Benítez. En vez de cruzar y era más rápido, pero así decidieron ellos, y pasando por la banca de Boca, el técnico me escupe. Un acto reprochable, lo del técnico es algo muy bajo, algo fuera del lugar que debió ser penalizado, que a pesar de las tomas, el tremendo pendejazo negó haberlo hecho. Cuando iban entrando a la puerta de los vestidores, hubo un aficionado que logró brincar al terreno de juego, llegando a donde estaba Bautista y propinándole un golpe. El mismo Bofo menciona que vio cómo los mismos policías ayudaron a los aficionados a brincar y nada hicieron por impedir que llegaran a él y que recibiera las agresiones. ¿Ha sido uno de los momentos más duros de tu vida, que más miedo hayas pasado? Sinceramente sí, fue esa vez contra Boca, el miedo porque sentía que todo el estadio estaba en contra de mí y quería golpearme. Sin duda, Bofo se había convertido en el hombre más odiado de Argentina en ese momento, y cuenta que ya dentro del vestidor, escuchaba cómo le pateaban la puerta, varios hinchos de Boca enardecidos e invadidos por la ira. Salieron dos aficionados, entre comillas, de la tribuna. La policía no sirve para nada en el estadio de Boca o la policía estaba coludida con el trabajo. Un recogebalones, o sea, un recogebalones que se supone que es integrante oficial de un equipo de fútbol dentro de un terreno de juego, le va a pegar patadas a un rival. El partido terminó y Chivas se llevó a la serie. Sin embargo, no hubo castigo para nadie, ni el entrenador Benítez, ni el estadio sufrió sanción alguna. Por el contrario, aquella injusta expulsión le costaría muy cara al rebaño, pues su siguiente sinodal técnicamente se lleva al destino en el primer encuentro, dejando la incógnita de saber qué hubiera pasado si Bofo no hubiera tenido que pagar el castigo por ese cartón rojo. Y justamente el árbitro expulsa a los dos, Bautista se debió haber quedado, expulsa a Palermo bien expulsado, pero finalmente la decisión es a la Mónica para qué quiero más problemas dentro del terreno de juego, expulso a los dos. Para Bautista, todo se debió a que los argentinos no sabían perder y no soportaron que un equipo plagado de puros mexicanos fuera y les diera una cátedra de fútbol a su equipo predilecto, a uno de los dos más grandes de ese país y uno de los más importantes en el continente. Estamos seguros, bocerianos, que desde entonces el apellido Bautista no es bienvenido en el país sudamericano. Sí, ahora me da risa que los de Boca se quejen y estén de llorones, y ellos son los primeros que en su momento cuando fui casi me querían linchar, me querían matar. Dímelo qué opinas, ¿recuerdas ese incidente? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, únete a la secta boceriana 2.0, comparte este video, suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.